El peligroso amor, es tu amor para mí Qué peligroso es, qué dulce a la vez Que me siento segura, pero llena de dudas Que me agranda la vida y me alarga el silencio Qué peligroso amor, es tu amor para mí Me ha devuelto las ganas de vivir y de amar Pero estoy condenada a tenerte y perderte Se me ha vuelto un abismo, mi vida por ti Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que hiere Amor que endulza, amor que amarga Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma Amor que llama, amor que mata Que peligroso amor, es tu amor para mí Ya no quiero jugar, no es un juego el amor Mariposa insegura, ya no puedo volar Porque voy a hablar Porque voy a perder, y tú vas a ganar Amor, amor, amor amor amargo Amor tan dulce, amor amor tan tierno Amor que duele, amor que hiere, amor que endulza, amor que amarga Amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma, amor que llama, amor que mata Amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor, 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 amor amor Amor, amor, amor amor